Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los atentados terroristas ocurridos en la capital belga de Bruselas Bruselas obviamente la capital de Bélgica como sabemos el pasado martes 22 de marzo dos días después de la primera carrera de la temporada 2016 de Fórmula 1 que se disputó en Australia la Fórmula 1 se ha sumado, el mundo de la Fórmula 1 se ha sumado al apoyo a los afectos a las víctimas de los atentados terroristas en Bruselas la capital obviamente de Bélgica que ocurrieron tanto en su aeropuerto como en el metro como en la red de metro y han conmocionado a todo el mundo, a la sociedad y al movimiento en las redes sociales y es por eso que también además el mundo de la Fórmula 1, le reitero, se ha sumado al apoyo a los afectos a través de sus cuentas personales como ha sido el caso de pilotos como Romain Grostian, Carlos Sainz Jr., Felipe Maza, Kevin Magnussen o el ex piloto de Fórmula 1 indio y actual de la Fórmula E, Karun Shandok varios pilotos de la Fórmula 1 han reaccionado al atentado terrorista en Bruselas y bueno, ahora a continuación le voy a compartir unas imágenes esta es de Romain Grostian ahí con una persona vestida con la bandera de Francia dice 13 de noviembre y otra con, vestida con la bandera de Bélgica que dice 22 de marzo ese por ejemplo Romain Grostian este por ejemplo es de Kevin Magnussen que ahí podemos ver un crespón negro sobre la bandera belga y este de Felipe Maza que dice Pray for Brussels este por ejemplo es de Max Verstappen que dice Pray for Belgium eso quiere decir con una M obviamente este en realidad es de Max Verstappen ese por ejemplo se me olvidó mencionarlo ese es de Scanlon Shandok este es de Esteban Gutiérrez Pray for Brussels Pray for the Wall y este es de Fernando Alonso obviamente con un mapa de la bandera con un mapa de Bélgica con la bandera belga este de este de Sergio Checo Pérez no, este de este de Nico Rosfer este de acá este de Checo Pérez no, en realidad este de Jaime Gersuari este de Sergio Checo Pérez este de Giancarlo Fisiquela y este es de Kamui Kobayashi esos son los aportes que han hecho la gente de la Fórmula 1 en apoyo a las víctimas del último atentado terrorista en el mundo en el atentado en Bruselas y bueno espero que todo esto se calme y espero que en el próximo Gran Premio Fórmula 1 que se va a hacer el 3 de abril en en Bahrein espero que hagan algún homenaje algún minuto de silencio pero bueno con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós que a mi fuera chao